El reino del hijo de David será de paz y conocimiento pleno. En el reino del Señor regresará la mansedumbre de las fieras. Adán fue llamado a señorear sobre las aves, las criaturas marinas, las bestias y todo animal. Génesis 1.26.27 Ello nos da a entender que los animales no fueron criados peligrosos para el hombre, pero sabemos que el pecado trastornó la creación y afectó a estas criaturas. Más, la Biblia enseñó que cuando Cristo murió en la cruz, redimió también la creación. Por tanto, ella será libertada de la esclavitud de corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8.21 Isaías nos recuerda ahora que, en el reino de Cristo, el lobo, el leopardo y el león no serán una amenaza, sino estarán en paz con los animalitos más tiernos como la oveja, el cordero y el becerro. Cuando el diablo quiera hacernos contender unos a otros, debemos recordar que el reino de Cristo es de paz. El verso 7 repite la idea del estado de paz que dispensará el reino de Cristo. El mundo regresará a ser un edén. La vaca y la rosa estarán unidas en comer su alimento, como una familia unida. Las crías de ambas se echarán juntas. En el reino de Cristo aprendemos que, en toda relación, a paz nos llamó Dios. Mateo 5.91 Corintios 7.15 Amén.